como estamos amigos bienvenidos a otra edición más hermano lejanoticias sb esta vez nomás daré el reporte del día del coronavirus en el salvador cabe destacar de que este día hay 10 casos realmente es muy preocupante que esto esté sucediendo y más preocupante si los diputados de la asamblea legislativa no razonan la verdadera problemática que hay en el salvador pero lo más importante de todo esto y lo que yo quiero hacer con este vídeo es crearte conciencia a vos que no salgas de tu casa la muerte está en las calles vamos a ver los resultados de este día situación nacional COVID-19 aquí vemos la gráfica que hay 30 recuperados los mismos 6 fallecidos 123 casos activos 159 confirmados esta es la sumatoria de los 30 más 6 más 123 que da el total de 159 con los 10 que ahora salieron positivos vemos que los casos locales son 42 importados 117 casos sospechosos 92 que se le van a hacer unas pruebas donde hay una tienen síntomas que podría ser COVID a veces no son a veces si son pues ahí las pruebas van a van a decidir quiénes son los que están con coronavirus aquí está el dato de las personas contagiadas según género femenino masculino la cual tenemos 70 femenino y 89 masculino y aquí está el pronóstico de los pacientes el estado en que están de salud donde 108 están estables 6 están moderados 7 graves y 2 que están prácticamente críticos confirmados según grupo etario que son las edades pues ahí los pueden ver ustedes en esta gráfica y los nexos que también pues a donde fueron donde estuvieron los los casos de coronavirus donde los nexos epidemiológicos son 40 de cuarentena domiciliar y centros de contención son 116 y los puntos ciego 1 que es el de metapan que es el que entró aunque sabemos bien de que entraron más personas porque el virus entró por esas personas en puntos y aquí vemos también la gráfica en el salvador los casos confirmados en santana 5 san salvador 25 la libertad 2 susulutan 5 san miguel 1 la unión 1 morazán 1 san vicente no tiene la paz tampoco cabañas tampoco charatenango no son sonate tiene 1 aguachapán 1 eso es lo más importante de que hay un control realmente de quiénes son los departamentos donde están los los casos locales y aquí está la gráfica también donde está dividido donde san salvador pues están 12 que son del centro del centro de san salvador 3 santo tomás 1 san martín 2 ciudad delgado soy apango 2 mexicano 2 y lo pango 3 y santana tiene 4 chalchapa de santana 1 turín de aguachapán 1 son sonate el municipio de san atonio de monte 1 un zulutan tiene 1 santa elena 1 alegría 1 jiquilisco 2 estos son del departamento de un zulutan san miguel tiene 1 morazán 1 en san francisco gotera la libertad tiene 2 1 en colón y 1 santa tecla la unión la unión 1 y estos son los casos confirmados hoy que como ven la gráfica aquí comenzamos con uno y ya va subiendo a 159 casos hasta el momento bueno pues estos son los resultados de este día del coronavirus en el salvador los mismos consejos de siempre quédate en casa los diputados veremos estos días están con el pueblo o están con los empresarios de ellos depende la vida de muchos salvadoreños pero si usted no tiene por qué salir quédese en casa dios te bendiga